Sí, así lo he dicho, las musas se inspiran alegría porque son talentosas, guapísimas y hoy nos vienen a poner a bailar. Chicas, bienvenidas, guapísimas, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Un saludo muy especial de parte de las musas pues a todas las personas que nos están viendo aquí. Muy contentas de compartir junto a ustedes esta mañana. Y es que esta es su casa, chicas, ya saben que pueden venir y disfrutar junto a nosotros y todo el público que los está viendo. Cuéntenos pues la canción que nos van a interpretar, sé que es un mus, ¿no? Antes que nada felicitar a todos nuestros amigos de Cuenca pues por los 461 años de fundación. Muchísimas felicidades y hemos de estar por allá paseando y comiendo cualquier cosita. Pues la comida en Cuenca es deliciosa, ¿verdad? Qué riquísimo. Bueno, esta mañana les traemos... ¿Cuál es el plato favorito, por ejemplo? El mote suce es delicioso, de verdad, de verdad que sí. Qué rico que es, el cub y el mote suce y otros platos. El tema que les traemos a continuación es un mix muy movidito para que toda la gente se levante de su cama y baile con las musas del Ecuador, se llama Mix Negra del Alma. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Musas Producciones y en Facebook buscarnos como grupo Las Musas. Obviamente para contratos no se olviden de llamar al 0999-573518-733-LAS MUSAS. Entonces no hablo más, por favor pónganos a bailar y que disfrutemos de estas fiestas de Cuenca junto a Las Musas. Bienvenida, chicas. Gracias. 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 Gracias.